Después de acabar la universidad, Jaimito se enroló en el ejército para cumplir su servicio militar. Poco tiempo después de esto, habían anunciado que Redmaulandia se iba a ir a guerra con un país vecino. Ya que Jaimito no era un tipo violento, se puso a pensar cómo podría librarse de esa obligación. Mientras caminaba por la base, vio a un soldado y le preguntó. Oye amigo, ¿ya viste que Redmaulandia se va a ir a guerra? Qué mala suerte tenemos. Sí, qué mala suerte tenemos, pero afortunadamente yo no voy a ir. ¿A poco no vas a ir a guerra? ¿Cómo es posible eso si es obligatorio? Lo que pasa es que estoy enfermo y los enfermos no vamos a la guerra. Con que los enfermos no van a la guerra, ¿eh? Al día siguiente, Jaimito se presenta a la clínica militar para ser atendido. En eso, ve que el general entra y empieza a interrogar a los enfermos. ¡Soldado! ¿De qué está enfermo? Hemorroides, señor. ¿Cuál es el tratamiento? Pinceladas de yodo. ¿Cuál es su mayor deseo? Morir por la patria. Y el capitán pasa a la siguiente cama. ¡Soldado! ¿De qué está enfermo? Hemorroides. ¿Cuál es el tratamiento? Pinceladas de yodo. ¿Cuál es su mayor deseo? Morir por la patria. Así sucesivamente con todos los soldados hasta que llega Jaimito. ¡Soldado Jaimito! ¿Hemorroides también? No, señor. Yo tengo dolor de muelas. Ah, menos mal. ¿Y cuál es el tratamiento? Pinceladas de yodo, señor. ¿Y cuál es su mayor deseo? Que usen un pincel diferente. Amigos, si te gustó este video, me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde. ¡Gracias!